Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos Te recargás en mi hombro, tu llanto no cesa, yo solo te acaricio Y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te cuido, lo que no sabes es que yo quisiera ser Y sé por qué te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por qué en tu despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorado Tú te me quedas viendo y me preguntas si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte lo que yo siento No, 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 pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas para siempre Por eso yo quisiera ser ese por qué en tu despertaras Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por qué en tu despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorado Yo quisiera ser ese por qué en tu despertaras ilusionada Yo quisiera ser ese por qué en tu despertaras ilusionada Yo quisiera ser ese por qué en tu despertaras ilusionada Yo quisiera ser ese por qué en tu despertaras ilusionada Gracias.